Ser infiel es antieconómico. Y la persona me dijo, ¿cómo así? No es rentable ser infiel. El hombre emprendedor tiene hasta que saber elegir la mujer con la que se junta. Parte de la disciplina de trabajo ya hasta elegir la mujer. Obligatorio. Oye, eso igualito que cuando tú vas a comprar un carro. Tú tienes que saber. Tú sabes que te van a crucificar por decir eso. Oigan eso bien los emprendedores. El que compra casa, está comprando casa para la esposa, no es para usted. Olvídese de eso. Olvídese de que de la casa es suya. Usted no tiene casa. Y si hoy en día de una bicicleta, yo tengo una flotilla de más de 60 vehículos, donde la mayoría son cero kilómetros. 2023. Eso tiene algo que decir. ¿Qué es? La persistencia. Bienvenidos a una edición más de este su podcast, Los Verdaderos Códigos, con Jay Combes. Hoy me acompaña una persona muy especial para mí, porque para mí es como un mentor. Ha sido un maestro en múltiples temas de la vida. Un hermano, un amigo, una persona muy especial para mí. Es José Luis Jiménez, quien es una persona que podría conmigo compartir 50 horas de temas, sin repetir ninguno. Y ya lo habremos hecho, porque hemos sido compañeros de viaje en múltiples ocasiones. Viajes de horas y horas que no se acaban los temas. Es una persona con una sabiduría de la calle, de vivencias reales. No una sabiduría, tal vez, académica, formal, teórica, sino una sabiduría práctica de las cosas que funcionan. Y yo estoy muy, muy agradecido de que haya sacado un rato para compartir conmigo. Bienvenido, José Luis. Gracias, gracias. Antes de comenzar el podcast, estábamos conversando de tantos temas que podemos hablar. Y una de las cosas que yo quiero que nosotros podamos compartir con la audiencia, con el público, es cómo una persona llega de una bicicleta a una flotilla de 50 autobuses. Cómo es ese camino para las personas que se sienten atrapadas en una situación económica y creen que ciertos niveles de progreso son imposibles. Cómo tú eras de niño, ¿cómo es un niño con esas actitudes de negocio? Bueno, yo vengo de una familia pobre, donde mi papá era cartero, mensajero, y vendía vino por la calle. Y mi mamá era una ama de casa donde lavaba por paga y tenía una mesa en el mercado para vender frutas. Cuando yo vi esta imagen, desde pequeño, tipo siete, ocho años, yo veía una imagen que mi ser en cierto modo rechazaba, porque yo hablaba con ellos, pero mis padres eran como un tipo de padre un poquito de conformista, donde entienden que su realidad es esa y lo que hay que esperar a la muerte para... Hay gente que está conforme con su forma de ser, con su realidad, que eso no le está haciendo ningún ruido. No, no. Y consiguen su comida. En ese entonces, yo con apenas seis para siete, más o menos, yo comencé a pensar en producir dinero. ¿Tú no estarás exagerando, José Luis? No, no estoy exagerando. Mira, a los seis años los muchachos no están pensando en nada, jugando bolas. No en el caso mío, no en el caso mío. ¿De qué forma tú podrías producir dinero entre seis y siete años? Podía, no produje. Ok. Porque fue una empresa que puse. Cuéntame de eso. Ok. Yo a los, cerca de los siete años, yo creo que tenía que estar casi cumpliéndolo. Próximo a mi casa, el patio de una vecina, tenía una montaña de barro. Y en ese tiempo, los niños jugábamos mucho al papá y la mamá. Cuando yo vi este ambiente, yo dije, yo puedo producir dinero con esto que todo el mundo le gusta. Todos los niños y las niñas pensaban en jugar al papá y la mamá. En ese entonces, yo comencé a buscar barro en el patio de una vecina. Le sacaba la piedrecita, las imperfecciones, lo amasaba hasta que lo dejaba pulverizado como lodo. Y lo tallé, hice un regalo. Alurde, una niña de nueve años, más o menos me dijo, me dejaba como dos años. Hice un televisor, lo tallé bien, bien talladito, le hice dibujos alante, tallado, con una aguja. Compré un chicle doble-doble y le saqué el papelito, un muñequito que traían los chicles doble-doble, y le pegué ese papelito. Como si fuera la pantalla. Pero no estaba conforme, porque se veía el papelito, pero como que no estaba conforme. Entonces, cerca de mi casa había un bar donde tomaba mucho palo viejo, que es una chatica de ron. Busqué botella de esas, las piqué y le saqué un vidrio lo más cuadradito posible. Lo coloqué frente al barro. Como si fuera la pantalla. Y le quité las imperfecciones con el mismo barro y le puse dos antenitas de palitos de fósforo. Cuando yo lo tenía hecho, que se lo iba a regalar a la muchacha, vino un amiguito mío y me dice, ay, qué chulo está eso, yo quisiera regalarle uno de esos a fulana. Digo yo, ¿te cuenta un chele? Un chele. Él se fue huyendo y buscó un chele y me trajo el chele. No habían pasado dos horas, cuando ya habían cuatro. Que querían televisión. Y nada, me mandé y le digo, no, hoy no lo tengo porque hay que amasarlo. O sea, ya tú tenías un encargo ya. Ah, encargo. Un encargo ya, cuatro televisores. Me fui otra vez de la vecina, busqué más barro y hice cuatro televisores más. Pero ahí compré una funda de los chicles y regalé todos los chicles a todo el mundo, porque yo no me gustaba tanto el chicle. Para tener los papelitos. Entonces, fabriqué como 15 televisores. En menos de 24 horas se habían vendido los 15 televisores. Tú tenías un producto ahí ya. Recuerdo yo que era sábado, era viernes. El sábado se terminaron de vender y dejé los que me quedaron, los 16 guardados, y los metí debajo de la cama. Y a las 7 de la mañana llegan cinco niños a mi casa, donde el domingo, y le dije a mi mamá, eh, doña, eh, José Luis está despierto. Dice, no lo creo, pero puede ser porque él se levanta temprano. Y yo, cuando yo escucho, me levanto y digo, mami, ¿qué pasa? Dice, aquí hay unos niños aquí que te buscan. Dicen, dice, mamá, ¿y para qué ustedes andan buscando a José Luis tan temprano? Dice, ah, que queremos un televisor cada uno. Dice, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué? Un televisor. Mi mamá se asustó porque pensó. Que era real. Que era real y que tal vez, aunque sea de plástico, pero que yo como que lo había conseguido porque todos querían. Y yo le dije, mamá, espérese, espérese, que yo lo busco ahora. No es de que se me vayan. Y me mandé huyendo, busqué un Playbook con los televisores y se vendieron. Que yo haya abierto la palma de la mano para pedirle dinero a mis padres. Oye, decía, a partir de ese momento, tú empezaste, ya sea con una cosa o la otra, a buscar la manera de producir. Hacía carritos de cajebola, hacía patineta. Yo siempre te producía dinero. Siempre, siempre. La fábrica de televisores no me duró mucho. Lo que duró fue como tres años nada más porque fue perdiendo la esencia. Además, venían de otros barrios a comprar, pero en un momento que ya. Se te agotó el mercado. Fue como tres años, dos años quizás. Concho, ¿y quieres más? Un producto hecho de vidrio con barro. Pero yo ahorraba y le daba mi dinero a mi mamá para la comida. Porque en ese tiempo, en mi casa, se hacía la comida con 50 centavos o 75. Y yo a veces le daba 25 y hasta 30 centavos. Porque tú, en cierta forma, estabas casi manteniendo parte de la economía de tu familia. Sí, claro. A lo cerca de los 10 años. Mi mamá, cuando me lo iba a pagar, lo que hacía era que me compraba ropa. Que se supone que deberías comprarte ropa, aunque no te lo, porque esa es tu mamá. Sí, claro. Pero ese era como quien dice el pago de ella. Sí, pero siempre ponía más dinero, me imagino yo. No, en el 70, mi papá de cumpleaños me regaló una bicicleta que costó 11 pesos. Era una bicicleta tipo aro 20, usada. Y él mismo me la pintó con una brocha y me la regaló de reyes, cuando yo tenía 11 años. Luego, yo tenía que ir al Domingo Sabio, a la escuela. Y era un poquito lejos. Entonces, cuando, en el 77, ya yo entré a la UAS, a estudiar Economía. Y él, un día, se apareció en mi casa y me dijo, José Luis, te tengo un regalo para que te ayude para ir a la escuela. Y no tengan que andar en guagua pública. Y yo le dije, ¿qué es? Entonces, ahí me enseñó una bicicleta Rally Scorpio, la que usaban el guía como doblado, como los cuernos de un... ¿Como tipo la chopper? No, no, no. La que usan un timón, pero he doblado como los cuernos de un... Que tienen el timón hacia adelante, que la empuñadura queda así. Exactamente. Entonces... ¿Eso era para tú ir a la universidad? Sí, para yo ir a la universidad. ¿Qué trayecto, más o menos? Bueno, de la Padre Castellano, 17... ¿De la 17 aquí a la UAS? A la UAS. En ella también me iba a Herrera, donde una novia, que tenía en Las Caobas. ¿En Las Caobas? Y de allá volvía a acá. ¿Tú estás consciente que Las Caobas es una bajada? ¿Y después cómo tú subías eso en la bicicleta? Porque tenía freno y todo, y no había problema. Y tenía cinco cambios. Ah, que era una bicicleta bien. Sí, sí, era de carrera. A él le costó 203 pesos. Él pagaba 2 pesos con 50 centavos. ¿De pagaré? De pagaré. Ok. Entonces, ¿cómo se pasa de la bicicleta y se evoluciona? Entonces, en ese momento, cuando él me regala la bicicleta, recuerdo yo que mi mamá y mi papá estaban sentados de frente. Y yo le dije, le prometo que de esa bicicleta yo voy a sacar una empresa. Mi mamá era una mujer de moca, de San Víctor, de una loma que le llaman San Víctor Arriba. Y ella me dijo, mijo, mira, te voy a decir algo, pero no te sientas mal. Digo, ¿qué usted me va a decir? Dice, mira, en la familia de nosotros no hay ni siquiera un colmado, ni de parte de tu papá, ni de parte de tu mamá. No pienses tan lejos. Piensa en llegar a tener un carrito, una casita en un barrio pobre, y un trabajito ahí para que tú sobrevivas. Porque eso es lo que nos queda a los pobres. Los ricos siempre van a ser ricos y los pobres siempre van a ser pobres. ¿Cuánto ánimo te dio? Sí, sí. Yo le dije, bueno, mamá, mire, lo único que yo quisiera que Dios me permitiera, que no sé si lo pueda hacer, es que le dé a usted vida y salud para que lo vea. Me dijo, no te quiero matar el ánimo, pero yo te tengo que decir lo que yo pienso. Digo, no, no te veo. Ahí entró mi papá y me dice, ¿y cómo tú piensas lograr eso? Yo en ese momento tenía que tener ya, de 16 a 17, 15 por ahí, tenía que tener yo. En 77, yo nací en el 62, 15. Más o menos. 15 años. Papá me dijo, ¿y cómo tú piensas lograr eso? Que yo tampoco lo he logrado. Digo, bueno, papá, mire, yo me voy a basar en tres pilares, que son las cosas que yo le he preguntado a mucha gente que son exitosas y que yo veo que tienen negocio y que mueven dinero y están montados con su carro. ¿Cómo ellos han logrado esa meta? Que yo, con 15 años, en este momento, estoy prediciendo algo que tal vez podrá pasar dentro de 10, dentro de 15 o 20 años más. ¿Cuáles eran esos pilares? Me voy a alejar de los vicios. O sea, yo actualmente nunca he fumado, nunca me he embriagado. Si me tomo una cerveza, normalmente es social y normalmente ni siquiera de mujeres tengo vicios. O sea, cuando he tenido una novia, me concentro en esa novia. Y si duramos seis meses, un año, bueno, pues se terminó y vuelve la relación. Y igualmente de casado, lo mismo. O sea, no tengo esa vida desordenada. ¿Por qué? Porque esa vida crea gastos y gastos a veces hasta innecesarios. O sea, tú a los 15 años decidiste que no iba a beber, que no iba a fumar y que no iba a mujería. Ningún tipo de... De vicio. De vicio, porque no es solamente eso. Los vicios, hasta el juego es un vicio. Pero fíjate también que a lo que tú terminaste dedicando tiene que ver con el transporte. ¿En qué momento pasas tú del negocio de vender electrodomésticos de barro al negocio del transporte en el que tú te dedicas hoy día? Hay un refrán que dice por ahí. Usted no sabe para quién trabaja ni la mujer para quién lo tiene. ¿Tú oyes ese refrán? Sí, claro. Ok, entonces, cuando yo compré el carro, pasó un tiempo, tenía unos primos que tenían una novia en Puerto Plata y yo iba con ellos a Puerto Plata todos los fines de semana detrás de las muchachas. En el cuarto viaje ellos dijeron, primo, búsquese lo del compresor que le vamos a poner aire acondicionado a su carro porque nosotros podemos andar sin aire. Un día yo voy a llevarle, no sé, algo a mi papá, al conde, que mi papá trabajaba en Dominicana de Aviación. Y mi papá me dice, mira, me voy a presentar a Elba, que ella me estaba preguntando ayer que si yo le puedo conseguir a alguien que le lleve una gente a Punta Cana. Y yo le dije que tú tenías un carrito hasta con aire. Y ella me dijo, no, pero dile al que venga por aquí para yo ver si él me puede buscar esa gente, que es que tienen varios días escribiéndome que quieren que le consiga transporte. Yo voy donde ella y ella me dice, ¿cuánto tú me cobrarías por llevarme dos personas a Punta Cana? Yo le dije, dile 150, pero yo tiré ese número, entendí en 250, ida, vuelta. El tanque se llenaba con 25 pesos y me iban a quedar 50. Que no habría sido a Punta Cana, porque Punta Cana no existía en ese tiempo. Club Mediterráneo. Ajá, eso sería a Igüey, a la Alta Gracia. No, 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 a Punta Cana, el Club Mediterráneo. El Club Mediterráneo tiene cerca de 40 años de existencia. ¿Y Punta Cana se llamaba Punta Cana? Porque Punta Cana para mí es algo reciente, fundado. Digo reciente, 25 años. Sí, no, lo que pasa es que, oye, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente no entiende algo. Punta Cana es toda la tierra y Bávaro es la playa. Ajá. La gente cree que Punta Cana es todo o que Bávaro es otra cosa. No, no, Bávaro es la playa nada más. Todo lo que es playa hasta los 30 metros, después queda la ola en la tarde. Y Punta Cana es la tierra. Ok, entiendo. Y se llama Punta Cana por la cantidad de canas, de mata de canas que tenía. Entonces tú le dijiste que iba a ser el viaje por 125 pesos, entendiendo que eso era ida y la vuelta. Sí, ella me dice al otro día, me dice, mira, la gente me confirmaron, hay que buscarlo este viernes, era como un martes. Ya yo le dije el precio, ellos te van a pagar 150 a la ida y 150 a la vuelta. Cuando ella me dice así, digo yo, y le dijeron que sí. Dice, sí, sí, yo dijeron que sí. Tú que estabas contando con 150 para el viaje entero. Para el viaje entero. Y entonces estás hablando de 300. Cuando así pasó, yo lo llevé. Yo creo que no habían aterrizado bien la gente en España. Cuando ya ella me está diciendo que hay dos personas más que hay que recogerla. Y ahí comencé yo, toda la semana yo llevaba dos y tres grupitos a Punta Cana en mi carro. Toda la semana, toda la semana. Se almó una fiebre porque a ellos les daban los pasajes gratis de Iberia. Y nada más era el hotel lo que reservaban, nada más. Ok. Entonces, el hotel y el transporte. Entonces ahí comenzó a complicárseme la cosa porque la clientela fue creciendo. Y fue donde yo tuve que ponerle un nombre a la empresa y le puse ServiTaxi JL. Pero eso me comenzó a traer problemas en el aeropuerto. Me llamó un capitán de allá del aeropuerto que con ese nombre yo le hacía competencia a los taxis del aeropuerto. Que cambiara ese nombre. Entonces ahí conocí a una persona que hablando con él me dio la idea y le puse la palabra ServiTour. Que es la abreviatura de servicios turísticos. Ajá, entonces como decía ServiTour, ya tú no eres un taxi que le estás haciendo competencia a ellos. Ya tú estás haciendo transporte turístico, ya te cambió la categoría. Y no es que yo llevaba un documento que avalaba que yo no estaba buscándome, que yo estaba esperando a esa gente porque me daban un papel. Ahí afilié cerca de 10 choferes que eran choferes de carro, que taxiaban y hacían conchos, igual que yo. Porque yo hacía conchos en el momento que tenía tiempo libre y trabajaba en taxi. Entonces esos 10 choferes, cuando yo no podía hacer un viaje, porque me chocaban al mismo tiempo, ellos me daban el 10% de lo que ganaban, de lo que costaba el viaje. O sea que tú comenzaste a reclutar choferes para que trabajen para ti. Para mí. O sea que la clientela creció a un nivel que ya tú no la podías sostener tú solo. No, 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 era imposible. Yo tenía trabajo para los 10 choferes siempre, siempre. ¿En carro? En su carro, claro. O sea que hasta ese momento era una especie de flotilla de carro. De carro. Que buscaba y llevaba gente al aeropuerto de Punta Cana. La empresa comenzó en el 83 y ya en el 93, no 94, comencé a pensar en cambiar el carro por algo más grande. Y fue cuando compré una Mitsubishi L300 de 10 pasajeros con doble aire. La L300 es como la guaguita esta de 14 pasajeros. Una guaguita con la que se conchaba también. Sí, con la guaguita. Y era techo bajito. Con el techo bajito que se conchaba. Exacto. Entonces ya con esa tú ya dabas viajes de más personas. Claro, ya montaba 10. Y los viajes siempre eran usualmente para allá, para la zona del este. Sí, pero después se fue proliferando. Ya la gente quería explorar, ir a Puerto Plata, ir a Montecristi. Y así ya comenzaba a viajar a diferentes lugares. Y en ese tiempo cuando yo compré la guaguita, yo viajaba el país entero ya. Y tenía mi flotilla de los 10 carros. Lo que pasa es que cuando eran grupos, los grupos los hacía yo. Después de eso ya compré como a los dos años de tener la guaguita de 10 pasajeros, cero kilómetros. Un sueño americano para mí en ese momento. Porque trajo ahí inclusive aire de fábrica, que fue lo que más me llamó la atención. O sea, tener un vehículo con aire de fábrica. Sí, que no dice que es una adaptación. No, no, no. Aire de fábrica y doble aire. Uno para adelante y otro para atrás. Ese fue tu primer vehículo cero kilómetros. Sí, roja. ¿Tu mamá tuvo viva para ver eso? Sí, porque ella murió en el 2003. Entonces ella comenzó a ver. Dios le dio la facultad de poder ver los inicios. Los pininos por lo menos. Ya tenemos casi que finalizar. ¿Qué palabras finales tú podrías aconsejar, sugerir? ¿Cómo tú crees que es lo que le puede hacer falta? A la gente lo que le falta a veces es como una llave. Hay una clave que es lo que no domina para pasar de un punto a otro. Mira, lo primero que yo le diría a todos los jóvenes emprendedores, juventud, que hoy en día ven a otras personas en un vehículo cero kilómetros y lo ven así, como un sueño. Como tal vez yo lo veía también en esos tiempos, en mis inicios. Es que tienen que conservar esos tres pilares. Hay que alejarse de los vicios. Todos los vicios que sean, aunque sea cigarrillo, aunque sea ron, aunque sea juego, lo que sea, es un daño que no te limita para el crecimiento. No es que no logres crecer, pero te podría tardar más años y todo eso va a ser más tropiezos. Yo les recomendaría también que crean mucho en Dios. Yo soy una persona muy creyente. Yo siempre, entre mis oraciones, una de las cosas que yo más le digo a Dios, el día que tú me tengas que quitar la salud, quítame el dinero. Yo digo que parece que Él se lo toma en serio. Y yo, para mí, yo lo veo como enfermedades catastróficas que me pudieron pasar y no me pasaron. Gracias a Dios, hasta el momento me siento en salud. Y si hoy en día de una bicicleta yo tengo una flotilla de más de 60 vehículos donde la mayoría son cero kilómetros, 2023, eso tiene algo que decir. ¿Qué es la persistencia y el trabajar? Yo llego a mi oficina, que tú sabes bien que te reíste cuando te dije el tema, a las seis de la mañana. Yo creo que en este país no creo que... Pero, no, no, para un momento. Que a las seis de la mañana tú vas para la oficina. No, yo estoy sentado a las seis de la mañana, garantizado. Que ahora estamos en invierno, tú estás sentado en tu oficina, que tú abres la ventana y está oscuro. Está oscuro. Que no veo la puerta cuando se está abriendo. Y es blanca. Porque es oscuro. Tú estás hablando de que le vas a mandar un consejo que podría ser a un joven. Pero tú tienes que estar consciente que muchos jóvenes van a su trabajo que llegan a las ocho, a las nueve y todavía tienen la sábana pegada. Tú tienes que estar consciente de eso, ¿verdad? Yo estoy consciente de eso. Tú tienes que estar consciente de que, en general, la mayoría de gente no son madrugadores. Y que están esperando un domingo porque están aburridos. Halto, encojonado y aburrido la semana entera de levantarse medianamente, temprano. Y el domingo quieren matársela para levantarse a las once. ¿Tú estás consciente de eso, verdad? Sí, yo estoy consciente, pero yo te voy a decir la más buena. ¿Tú sabes cuándo yo comencé a dejar de trabajar sábado y domingo físicamente? ¿Cuándo? Hace 16 años, de los 40 años que tiene esta empresa. De los 40 años que tiene Servitur, 26 años. Yo trabajaba todos los días, incluyendo los domingos. A veces me sorprendía cuando me decían que era feriado ese día porque no lo sabía. Yo trabajaba todos los días, todos los días, todos los días. De lunes a domingo, tanto en oficina como manejando una guagua, como sea. Yo fui preparando la base para que hoy en día yo, los viernes ya después de la una, dos de la tarde, yo me voy y solamente me mantengo por un celular comunicándome con la oficina a ver cómo está todo. Porque damos servicio 24 horas. Y evidentemente, el trabajo no se termina cuando yo me voy y está por mitad. Entonces, cuando yo me voy a la una, dos de la tarde, el trabajo todavía está por mitad. Ahora es que falta mambo. Y los de la noche y la madrugada son los servicios más delicados porque de día tú resuelves cualquier tema, pero de madrugada no. De madrugada está una goma pinchada en un cumpleaños. Es un problema. Es un problema. Entonces, yo llego nuevamente a mi oficina, ya estoy sentado a las seis de la mañana y cuando me voy a la una, dos de la tarde, ya yo dejo todo cuadrado. Pero no es que tengo que irme a la una, dos de la tarde. A veces me voy a las tres, a veces me voy a las cinco. En el momento que yo encuentro que está todo corriendo, la pantalla de los correos está limpia y no tengo compromisos importantes. Entonces, salgo a comprar piezas, a comprar cosas de la oficina, ahí a verificar un vehículo que lo tengo en un taller o algo y ya, y ahí termino. Pero es así. Pero a veces tengo que volver. A veces a las cinco o seis de la tarde tengo que volver. Entonces, parte de los pilares sería entonces un nivel de disciplina y compromiso. Porque estamos hablando de casi cuarenta años, cuarenta y pico de años, con un negocio donde tú dices que todavía, hoy en día, los días que trabaja, llega a las seis de la mañana. Sí. Pero la disciplina es básica, pero es disciplina en todo. Disciplina en el gasto, disciplina... Una vez una persona me preguntó, ¿por qué tú eres fiel? Le dije a esa persona, porque ser infiel es antieconómico. Y la persona me dijo, ¿cómo así? No es rentable. No es rentable. No es rentable ser infiel. No, porque entonces, si tú tienes un gasto de 10 mil pesos y eres infiel, tu gasto va a subir a 15 o a 20, porque la otra persona va a demandar. Y en nuestro país, es el único país del mundo donde cuando tú tienes una mujer, tú eres dueño de todos sus problemas. Eso es así. Todos sus problemas. O sea, si ella debe un banco, debe tarjeta, todos esos problemas son tuyos, no son de ella. Claro, claro, claro. Son tuyos, aunque ella trabaje. Depende de la escala. Aunque ella trabaje. Eso es así. Los problemas son tuyos. Tú eres el que tiene que resolver ese problema. Tú no decidiste a ser hombre en República Dominicana. Eso es así. Eso es así. Un niño enfermo. Tú eres el problema. Tú eres el que va a resolver ese problema. Ya. El vehículo no le prendió en la mañana. Tú eres el que tiene que resolver ese problema. Y hay un liqueo en una llave. Tú eres el que tiene que resolver ese problema. Lamentablemente es así. Aquí en nuestro país hay muchas cosas que uno a veces no la entiende, pero lamentablemente es así. Entonces la fidelidad. Entonces la disciplina viene... Estamos hablando de la disciplina con el tiempo. Esa es una disciplina, con el tiempo. Respetuoso del tiempo. La puntualidad es básica en los negocios. La disciplina con el dinero. Sí. El hombre emprendedor tiene hasta que saber elegir la mujer con la que se junta. Falta de la disciplina de trabajo ya hasta elegir la mujer. Obligatorio. Oye, eso igualito que cuando tú vas a comprar un carro. Tú tienes que saber... Tú sabes que te van a crucificar por decir eso. Porque me crucifiquen. Así como hace un escrutinio para elegir un carro. Tú vas a un dealer y hay un Kia, hay un Toyota, hay un Mazda, hay un Mercedes-Benz. Hay un Mercedes-Benz y tú dices, me voy con el Toyota. El Mercedes es muy caro para mí y no lo voy a poder aguantar. Cuando tú conoces a una mujer, tú no la quieres todavía. Te enamorado. Tú puedes en un momento determinado tener cinco mujeres que te gustan. Sí, o más. De las cinco, tú tienes que ir depurando. Y las mujeres son más escépticas que nosotros en eso. ¿Tú sabías eso? Una mujer tiene cinco hombres enamorados. Una mujer te depuran más. Claro, pero más que el hombre. Porque el único ser humano, por lo menos en los países latinos, que es capaz de ser millonario y enamorarse de una sirvienta es el hombre. O de una muchacha... La mujer no se enamora del delivery. No, no. Eso es platónico. Olvídate de eso. La mujer cuando se enamora de un hombre tiene que estar a la misma altura de ella o por encima. Casi siempre por encima porque ella nunca se enamora del que está igual que ella porque la mujer no pierde. Entonces eso aplica para todo porque cada vez el emprendedor quiere comprarse la casa más grande que todavía no está en su altura. O comprarse el vehículo más torontontón que usted no está a la altura de ese vehículo todavía. Qué bueno que tú tocaste el tema de la casa. Usted nunca puede invertir cuando usted está emprendiendo un negocio de lo que sea en algo que no produzca. Si tú te compras una casa... Eso es una magata. Una magata. Entonces tú vas a... Y un carro. Van a poner un emprendedor la garra y se saca una jepeta de cinco millones. Un error. Porque él tiene que comprarse un carrito económico usado que no lo force en su negocio porque si... Y que sea necesario para él moverse porque si donde él vive es donde su mamá es que está echando el negocio para adelante no compre el carro por todo tiempo porque si lo compra se lo va a tener que sacar el negocio y el negocio ahora mismo... No aguanta. Mira, mira, mira. Pero entonces eso que tú estás mencionando ahora eso le va a hacer ruido a mucha gente porque mucha gente empieza un cierto negocio tiene un año tiene dos años el negocio está queriendo dar pinino de que va a avanzar ¿A qué hora? Y quiere comenzar a brillar y quiere empezar a brillar. Oye, yo te dije ahorita que la empresa yo la comencé en el 83. ¿Cuándo tú crees que yo compré mi primer carro? Mío, mío. Porque no me hable del minibus o de mi subiche L300 de las otras... No, porque eso son herramientas de trabajo. Mi primer carro yo lo compré en el 2003. ¿Cuántos años después? 20 años después. Tu primer carro tuyo que tú lo sacaste de la empresa y que yo lo pudiera parquear ahí y que nadie lo mueva para hacer servicio que no sea yo para moverme. 2003. Toyota crecida de lo que se... Tenían el cinturón que se... El cinturón que se movía solo. Y se te ponía solo. Blanco. ¿Cuántos vehículos tú habías comprado de producir antes de comprar el primer vehículo tuyo después del negocio? Como 22. 22, 23. Después de 23 vehículos de producir tú compraste uno para ti. Y usado. O sea, después de haber comprado... 10 años de uso. Dentro de los 23 vehículos había alguno nuevo. Sí, claro. Cero kilómetros. Ajá. O sea, que ya te había comprado múltiples vehículos cero kilómetros que no eran para ti. No. Yo siempre le digo a los empleados míos, miren, ustedes deben verme a mí como un ejemplo. Si yo lo logré, ustedes lo pueden lograr. Dentro de cinco años ustedes pueden ser empresarios, 10 años, 15 años, pero tienen que trazarse ese norte. O sea, es desde ahora que tú tienes que comenzar. Ahora que tú tienes 18, 20, 24, 26 años, tú tienes que trazarse ese norte de que tú quieres lograr la meta. Porque la parte más fácil es tú disfrutar la vida. Pero si te vas nada más por el área de disfrutar la vida, no ahorras, no logras tus objetivos. Creo que yo todas las metas que me he programado las he conseguido, gracias a Dios. Quizá no tan rápido como yo quisiera o como mucha gente quisiera que la lograra. Para ponerte un ejemplo, mi primera casa yo la compré como en el 2008 de una empresa que comenzó en el 83. Lo que hace la mayoría de la gente compró una casa de una vez. Lo más pronto posible. Eso está diciendo también ahora mismo. le va a hacer ruido a muchísima gente porque en la psiqui del dominicano está instalado, no sé en Latinoamérica, no sé aquí, no sé allá, porque aquí es que yo vivo. Que usted tiene que tener su casa pronto. Voy a aclararte algo para que no te vayas a confundir. Si tú eres emprendedor es que tú tienes que actuar así. Esto es para emprendedores que estamos hablando. Sí, pero si tú eres un empleado. Compre su casa. Compre su casa. Segúrese mientras esté empleado de su casa. Yo ahí se lo aseguro. Ahora, tú eres emprendedor, ¿verdad? No puedes entonces tú tienes un negocio y tú vas a agarrar ahora mismo cualquier casa porque una gente que tenga una familia va a tener una casa mínimo de dos habitaciones. Mínimo, porque tiene que estar pensando un hijo, ¿verdad? Y quiere mudarse aquí en la ciudad, en Santo Domingo. No va a encontrar nada en menos de 180, 190 mil dólares. Estamos hablando de que eso es cuánto, como 8 millones de pesos, 7, 8 millones, 9 millones de pesos. Sí, en el centro, sí. Ajá. Eso es una deuda que va a pagar 60 mil pesos mensual, 80 mil pesos mensual. Vamos a poder que trabajen los dos y puedan darle 40 y 40 cada uno, 30 y 30, 40 y 30, lo que sea. Hay formas de tú emprender tú teniendo un hoyo en la costilla de 80 mil pesos todo lo mismo. Imposible. Y obviamente el que se mete en un lío así también se mete en un lío de un carro para él y para la mujer porque hay que vivir la película completa porque tú vas a estar en tu cazón de 8 millones de pesos en Uber. No, no, entonces un pagaré de un carro. ¿Cuánto es? En la Autofería Popular fueron ahí. ¿Cuánto tienen un pagaré? Un 20 mil. Sin inicial. Te lo dan un 30 mil cada uno. Cada uno. Entonces tienen su carro propio entre comillas y su casa propia y tienen un menos 120 mil mensual. Mensual. Es posible emprender bajo ese hoyo que tú empezaste el mes y tienes menos 30. Los negocios hablan. Todos los negocios hablan. Tienes que afinar el oído para escucharlo. El mismo negocio te va a decir cuándo comprar el carro. El mismo negocio te va a decir cuándo comprar la casa. El mismo negocio. O sea, tú no tienes que esperar a decirse, el mismo te lo va a decir. Yo tengo un buen ejemplo. La primera casa que yo compré hacía tres años que yo la quise comprar y no podía. Eso me costó un pleito con la que era mi esposa que duramos como un mes peleado no sé, un mes y medio. ¿Por qué? Porque no le compré la casa. Ella quería comprarla. Ella quería que yo se la comprara. Y cuando yo le dije no, es que ahora yo no puedo porque estoy pagando 3 mil dólares de alquiler del local de la empresa porque estamos hablándote del dos mil y pico, dos mil tres, dos mil uno, dos mil dos. Y yo le dije no, no, más adelante yo te la compro. Pasaron tres años la misma casa, la misma, el mismo apartamento mejor dicho. Ya yo tenía la posibilidad, me estaba entrando un dinerito bueno y le dije a ella mira, te voy a comprar tu casa y comencé a darle 25, 50, 75, toda la semana le daba dinero, del dinero que me producía el negocio. Y le dije cuando tú tengas medio millón de pesos en una cuenta tuya que yo no quiero que sea mía, que la casa es tuya porque quien tiene un hijo con una mujer sabe que la casa es de ella. Oigan eso bien dando casa para la esposa no es para usted, olvídese de eso. Olvídese de que la casa es suya, usted no tiene casa. El hombre que tiene una mujer y por casualidad de la vida tuvo un hijo te puede decir esa casa no es suya. Mira, es imposible. No hay forma. No hay forma. La pierde porque la pierde. La mitad es de ella y el 25% es del hijo. Ahí mismo te fuñito. Y el otro 25% de lo que queda tú lo debes. O sea que la casa es de ella. Ya luego tienes que seguirla pagando. Cuando ya yo la podía comprar le compré la casa a ella y le dije mira, esa casa es tuya y cuando tú me quieras votar nada más tienes que decirme yo me voy. Esta casa yo te la compré para ti. La compré 300 mil pesos más cara pero la podía pagar. O sea fue mejor esperarte y poderla pagar que comprarla antes y que más barata forzado. Forzado, exactamente. Porque en ese momento yo la compraba me iba a forzar pero cuando yo la compré ya yo no me forzaba. Lo que yo podía pagar en ese momento ya lo estaba produciendo bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Oye, y yo sé que esto será uno de muchas veces más que tú nos acompañarás con diferentes temas porque hay tantas cosas que podemos sacar de las vivencias que tú has tenido que para nosotros siempre va a ser enriquecedor y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias hermano. Gracias, gracias a ti por invitarme. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.